¿Puedo permitir que cargues con las culpas que quieres? Escúchame, porque puedas correr un poco más que yo, no es motivo para que te comas el coco. Libertad. ¡Rocky, pierdo! ¡Qué hay, qué dices! ¿Qué hay, qué dices? Beto, hoy podrías jugar el partido de baloncesto. Es un plan mío. Rincón para que los chicos se diviertan. Estamos demasiado ocupados. Te sorprendería saber lo útil que ha sido para evitar que los chicos se conviertan. Delincuentes como yo. Tenéis mucho que aprender. He estado trabajándolos durante un año y no me han hecho ni caso. Tú en diez minutos les convences de lo que te da la gana. A lo mejor es por fin, yo me abrocho el cuello por delante. Sí, a lo mejor.